Buenas noches, muchas gracias por estar, gracias por invitarnos a esta reunión, a este fogón de Carlitos. El aire tiembla a lo lejos, bajo la tarde de sed, no se te pasen las horas, ni te olvidé de volver. No se te pasen las horas, ni te olvidé de volver, el Olimar es un sueño, el Olimar es un sueño. Madre que ves en la tarde, el sol que está por caer, y en el agua aquella mano que no nos deja volver. Y en el agua aquella mano que no nos deja volver. El Olimar es un sueño, el Olimar es un sueño. El agua no tiene graco, el agua no tiene graco. No lo olvides, nadador, y en el río hay remolinos, como sueños bajo el sol. El Olimar es un sueño, el Olimar es un sueño. El Olimar es un sueño.